Música Bienvenidos a Energía Positiva. El miércoles pasado abrimos las puertas de nuestra nueva sede central ubicada en la calle Jujuy 29 de la ciudad de Córdoba. Nuestra nueva casa, la Casa de los Trabajadores de Luz y Fuerza del Interior de Córdoba. Música Fue en el día del cumpleaños de nuestro Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Un paso más en esta larga lucha. Pero en los años previos pasó todo esto. Música La creación de la CGT en 1930, orientada a la defensa de principios laborales tales como la solidaridad, participación y organización. La llegada al Congreso Nacional de Legisladores Socialistas. El crecimiento del movimiento obrero. Y la aparición en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Coronel Juan Domingo Perón. Fueron pequeñas luces de esperanza en un momento de inestabilidad política e inequidad socioeconómica de nuestro país. En este contexto, el 2 de junio de 1944, un grupo de empleados y obreros de la Compañía Central Argentina de Electricidad, Sociedad Anónima de Villa María, sentaron las bases para la construcción de un sindicato propio. Música Bajo el lema, la unión hace la fuerza. El Sindicato Regional de Luz y Fuerza logró tener jurisdicción en más de 200 localidades de la provincia de Córdoba, representando así a casi todo el interior de la provincia. La antorcha de la lucha sindical pasó por varias manos y fue sostenida entre muchos visionarios y esperanzados luchadores, incuestionables protagonistas en la vida política y gremial de Córdoba y del país. Música Quiero pedirles a todos que hagamos un ejercicio de la memoria, que nos situemos allá en el 2001 cuando iniciamos nuestra gestión. Música La trágica muerte del compañero Aldo Serrano generó un año de transición donde tuvimos la necesidad de planificar algo nuevo y con identidad propia para el sindicato. Nace así la gestión para el cambio. Música Esta vuelta de páginas se dio en el marco de la lucha por la no privatización de la EPEC y el ataque del gobierno provincial a los convenios colectivos de trabajo, lucha que culminó en diciembre de 2001 con los tres sindicatos de Córdoba marchando por las calles de la ciudad. Fue el comienzo de la idea de que la sede del sindicato debía trasladarse al lugar donde todo se discute, todo se plantea y todo se decide. La idea fue madurando y pese a las críticas, se tomó la decisión política de trasladar nuestra sede a la ciudad de Córdoba. Música La gestión para el cambio ofrece a cada uno de los trabajadores un puesto para el debate, para la construcción, para la lucha, consiguiendo así importantes logros, como el encuadramiento convencional de muchos compañeros del sector cooperativo, el inicio de la recomposición salarial en el área y el convenio colectivo de trabajo para los compañeros de la NASA. Hito histórico que se logra en esta conducción luego de 20 años de lucha. Son algunos de los logros más destacados en lo gremial. Con la creación de Regional Luz y Fuerza Salud, se le devolvió a la salud el carácter solidario, recuperando no sólo el manejo de la obra social, sino haciéndola eficaz y más humana en todos los sentidos. Desde la comunicación, asumimos la tarea de tener voz propia como trabajadores, no sólo para estar más comunicados entre compañeros, siempre considerando lo disperso que es el sindicato, al tener afiliados en toda la provincia, sino también para proyectar una visión del sindicato hacia la sociedad, procurando ejercer la docencia y formación desde los medios. Esa es la tarea de nuestros instrumentos de cambio que nos trascienden como organización. Creemos que debemos ser protagonistas activos de esta revolución cultural, moral y de elevamiento de los valores humanos. Por eso decidimos ser protagonistas de un modelo solidario de gestión que queremos compartir, proyectar y socializar. ¡Gracias! 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 Dentro de los derechos que defendemos, la recreación y el esparcimiento familiar están garantizados desde la organización, con la disponibilidad de espacios propios, como las cabañas de Cosquín y los centros turísticos de la Federación, además de plazas reservadas, con el propósito de que ningún compañero se quede sin la posibilidad de disfrutar sus vacaciones. ¡Gracias!